Hola de nuevo, soy Manu, bienvenidos al canal de Autocaravanas Irún. Como vengo haciendo habitualmente, os voy a seguir enseñando el stock que tenemos. Aunque hoy es un día especial, es un vídeo que no os lo podéis perder. Os voy a enseñar la XV 15 aniversario del constructor alemán Sunlight, una de sus joyas. Como os he comentado en otras ocasiones, Sunlight este año cumple 15 años y ha querido marcar la diferencia fabricando dos vehículos en camper y en autocaravana. En autocaravana se ha centrado con la T69L y con la T68-4, que es esta. Un coche de diseño exclusivo, con un equipamiento exclusivo también y que os va a encantar. Tiene llantas, luz de diálogo, la rejilla en negro. Pero viene con una novedad para Sunlight, las ventanas integradas en la carrocería. Aparte, viene con el Activa Packet en gris, una rotulación alternativa para choques traseros altos. Aparte del equipamiento que trae la autocaravana, a nivel de llantas, de decoración, de motor y todo eso, Sunlight ha querido marcar la diferencia. Y la ha equipado con lo que llamamos accesorios, todos de primer nivel. Tiene una antena parabólica con televisión de la marca Teleco. Viene con el equipo multimedia de la marca Sunlight, el original. Trae un toldo Thule de 4 metros y medio de color antracita. Y trae también un portavicis Thule. Ahora lo vamos a ver más al detalle. Aquí tenéis la T68, quinta aniversaria. Aquí podéis observar las ventanas integradas en la carrocería, como le dan un toque muy elegante, con las llantas, el gris. Incorpora parachoques en color blanco, altos. Portavicis negro. La parte trasera es súper, súper chula. Tiene un toldo de Thule. Un color antracita de 4 metros y medio. Otra de las, de lo que le hace una caravana diferente. Trae las ventanas integradas en la carrocería. Que bueno, siempre son unas ventanas un poco más seguras. Y aparte, estéticamente son más chulis. Es que es una caravana súper especial. No me canso de deciros. ¡Gracias! 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 Esta es la zona de cocina. Con ventana. Y claragoya. En esta zona de aquí, tenemos los indicadores de niveles de la batería, del depósito de aguas limpias, de aguas grises y también tenemos la calefacción y el agua caliente. La calefacción con un congelador separado, de 165 litros de tefla, de 165 litros de capacidad. La calefacción con un congelador separado, de 155 litros de tefla, de 155 litros de tefla, de 155 litros de tefla. La calefacción es inojorable. El dormitorio tiene camas gemelas, convertibles en una grande, rápidamente, con una T68 normal, en su versión 15 aniversario. Claragoya en el techo de cabina, ventana al lado izquierdo y ventana al lado derecho. Como veis, tiene un diseño súper exclusivo. La cama se recoge fácilmente y volvemos a la distribución de dos camas con un acceso muy cómodo. Colchones de espuma fría, de mucha calidad. Esta sería la zona de la habitación. Colchones de espuma fría, de 155 litros de tefla, de 155 litros de tefla, de 155 litros de tefla, de 155 litros de tefla.